¡Hola! ¿Es everybody ready? Vamos a coger tres tubos. En mi caso, estos dos son del mismo tubo, seguramente lo he tenido que recortar. Y uno que sea un poquito menos ancho, que como veis quepa adentro. Con silicona vamos a pegarlo, como veis, y cortaremos por la marca. Solamente es para dejar un trocito para que entre y no se mueva. Como veis no se cae debido a la junta que le hemos hecho. El trozo que nos ha sobrado lo vamos a cortar, como veis, para dejar una plancha. Vamos a coger la parte de arriba y le vamos a marcar la circunferencia. Esto servirá para hacer la tapa. Ahora lo vamos a recortar. Y le vamos a quitar un trocito, como veis, para poder meter las monedas. Ahora, con silicona lo vamos a pegar aquí arriba. Lo mismo que hemos hecho por arriba lo vamos a hacer por abajo. En mi caso la decoración es un poco pésima, pero bueno. Sé que podéis mejorarme respecto a la decoración. Y bueno, pues ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado dale a like, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan verlo. Si tienes alguna duda dímelo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau. Chau.